El presidente del Senado de la República presentó el informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la 62ª legislatura, donde destacó la aprobación de las reformas en materia de transparencia, educación, laboral, responsabilidad financiera y de telecomunicaciones. Además, resaltó la importancia del diálogo entre los poderes de la Unión, las diferentes fuerzas políticas y sectores del país para la construcción de acuerdos en beneficio de la población. Continúan las mesas de diálogo del Grupo Bicameral de Legisladores y Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respecto a las reformas constitucionales y legislación secundaria en materia educativa. Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la convocatoria a la sesión preparatoria de esta Cámara rumbo al inicio del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, la cual se realizará el 31 de agosto a las 12 horas. Por su parte, el Senado convocó a su junta previa el 30 de agosto a las 12 horas, mientras que la sesión del Congreso General para instalar el periodo ordinario se convocó para el 1 de septiembre a las 5 de la tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La bancada del PRI presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que realice un estudio sobre los beneficios o perjuicios por la implementación de programas relativos a la figura jurídica de testigos protegidos. El grupo parlamentario del PRD propuso que el Senado exhorte al Ejecutivo Federal a implementar un programa integral de apoyo a la población de la región de Tierra Caliente, que contempla municipios de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México, con el objetivo de reactivar la economía y restaurar el tejido social. El presidente de Estados Unidos informó que funcionarios de su país han concluido que el gobierno de Siria es responsable del ataque con armas químicas perpetrado el pasado 21 de agosto contra civiles. Señaló que aún no hay una decisión sobre qué tipo de respuesta dará su gobierno ante este hecho.